Tiene que ver con el curso de género que ya es obligatorio para el trámite del carnet de conducir por primera vez. Lo ha publicado hace un ratito Diario 1, www.diario1.com.ar y quienes van a acceder a la licencia de conducir por primera vez tienen que acceder a este curso de género. Explican que es una nueva perspectiva, una mirada para la introducción de género y para romper con el concepto y el prejuicio vigente al conducir. Esto es parte de lo que está publicado en diario1.com.ar y que vos podés por supuesto ingresar a la nota. Es para aquellos que tienen que hacer el trámite por primera vez. En ese caso lo que podemos señalar es que el Ministerio de Transporte implementa la obligatoriedad del curso de género como parte de los contenidos mínimos de educación vial para poder obtener la licencia nacional de conducir por primera vez. Según el organismo el objetivo es incorporar la perspectiva y los contenidos de género para generar conciencia sobre el impacto de las conductas viales. Esto va a ser mediante capacitaciones virtuales con los instructores matriculados de los centros emisores de licencias que han recibido a su vez la capacitación en la temática. En Mendoza hace ya algunos meses cuando se conoció el proyecto se generó cierto revuelo. Bueno, tenemos que decir entonces que el lanzamiento de la capacitación para la licencia es una nueva perspectiva, una nueva mirada para introducir el tema género y romper con el concepto y el prejuicio vigente al conducir. Les gozaban algunas... Algunos...